No tengo baro, ni vestimenta No tengo carro, no tengo cuentas Ni hay seguros, ni hay calzado No hay futuros, ni hay pasados Nadie me cura, si hay dolores No hay medicina, ni hay doctores No tengo rostro en tu mirada No tengo voto, no tengo nada Sé muy bien que no cuento con nadie Busco por la mitad de un desierto Me refugio en la fuerza de un baile Me libero a partir de mi cuerpo Con el que coro, con el que empujo Con el que siento, con el que amo Con el que gozo, con el que canto Con el que salto, salto Y eso no me lo vas a quitar Y eso no me lo vas a quitar Y eso no me lo vas a quitar No tengo viajes, no tengo tiempo Ni vacaciones, ni alimentos No tengo techo, no tengo escuela Y cuando canto, voy a capelar Sé muy bien